¡Somos Innovación! ¡Es que el futuro es la vida! Hemos descubierto que el futuro se construye minuto a minuto. Que parte de este está en manos de nuestros niños y jóvenes. Que cada acción, por pequeña que sea, suma al cambio y transforma. Por esto y más razones nos salíamos con la Fundación San Benito Meini de Soacha. Una organización enfocada en brindar amor, cuidado y educación a la comunidad. Allí compartimos un tiempo maravilloso con los niños y ellos a través de un dibujo nos compartieron su visión del futuro. Vamos a estirar así, súper alto, las manitas así con las puntitas que llegaremos al cielo. ¡Al cielo! ¡Dónde vives! ¡Dónde vives! Quiero escuchar a ustedes. Quiero escuchar por acá. ¡Buenos días! Nos encontramos en el Centro San Benito Meni, obra social perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Trabajamos con un modelo de núcleo familiar donde brindamos atención a todos los miembros del núcleo, como son la madre, los niños, el adulto mayor, en busca de mejorar su calidad de vida con los programas que actualmente desarrollamos en el centro, como son Alimento con Amor, Juntos por mi Éxito Escolar, Juventud con Futuro y Semillas de Grandeza. Desde la integralidad de la atención y gracias al corazón y la buena voluntad y generosidad de todos nuestros aliados, como ANAR, que comparten con nosotros la misión de ayudar a mejorar las condiciones de vida de nuestra población beneficial. ¿Cómo fue nuestra experiencia durante la actividad con los niños? La experiencia fue extraordinaria. Cada instante de juego, risas e historias fueron para nosotros de gran impacto, porque pudimos ver sus corazones y cómo ellos pueden transformar el mundo. En cada dibujo realizado observamos su gran creatividad e imaginación. Nos asombramos al ver el compromiso y empeño de cada niño en el desarrollo de su obra, queriendo expresar que anhelan ver un mundo lleno de felicidad y amor. Nuestro propósito era llenar sus vidas de alegría, pero fuimos nosotros los más afortunados ya que ellos llenaron nuestro corazón de una profunda esperanza. Nuestro propósito era llenar sus vidas de alegría, pero fuimos nosotros los más afortunados ya que ellos llenaron nuestro corazón de una profunda esperanza. Nuestro propósito era llenar sus vidas de alegría, pero fuimos nosotros los más afortunados ya que ellos llenaron nuestro corazón de una profunda esperanza. Nuestro propósito es un colección, Mi nombre es Lady Sofía, lo que hicimos hoy me pareció muy bonito, todo lo que hemos hecho en el transcurso de todas las horas. Hola, mi nombre es Kymian Alfredo, hoy en este día fue maravilloso. Conocimos a todas nuestras profesoras del día de hoy, hicimos unos muñecos hechos con Play Doh, El mío, de hecho hice dos, el mío se llama Alfred y David Ellos dos tienen el poder de tanto como protegerte, en ayudarte y también en saber qué está bien y qué está mal Hice un muñequito, pero es lo que hacer y pues lo hice más o menos y pues a mí me ha gustado, a mí me gustó, se llama Abela Y estoy haciendo el planeta con las casas, con animales, pasto, todo eso Hola, me llamo Jason David Torres Rodríguez y lo que hicimos hoy, hicimos un trabajo de plastilina para poder hacer las cosas que quitan los pesares, quitan la tristeza y eso Yo hice uno que se llama este peluchito que quita las penas, la rabia, la tristeza y todo se lo come en la barriga Buenos días, me llamo James Encierra Marulanda, hoy hicimos unas figuras con plastilina, sí como plastilina, hicimos dibujos con colores, con lápiz, con reglas y con borradores En la calle cuando me va a comer un monstruo y que me salve mi reina Me gustaron los talleres que hicimos y que vamos a terminar de hacer Chao Muchas gracias a la obra social San Bonito Manny de Soacho, que nos permitieron compartir con el grupo de sanidadores más asombroso del planeta Gracias a cada niño que nos enseñó que sí es posible soñar con un futuro mejor a pesar de las adversidades Hoy sus obras nos retan a innovar para continuar transformando Nos alegra saber que tenemos la oportunidad como compañía de continuar apoyándolos y ser parte de iniciativas que transforman las realidades en nuestro país En el lado, yo no pasarece mi camión ¡En el lado, yo no pasarece mi camión! CC por Antarctica Films Argentina